La disputa por los lugares olímpicos para la disciplina deportiva del skateboarding en Japón se vuelve cada vez más feroz a medida que se acerca el evento. La final de la etapa del campeonato mundial STU Open de Skateboarding en Río de Janeiro, que se desarrolló del 14 al 18 de noviembre en las modalidades Olympic Street y Park, fue un anticipo de lo que sucederá en Tokio 2020. En ese sentido, Brasil ganó tres medallas con Pamela Rosa y Raisa Leal en la categoría Women's Street y el bronce de Lucas Ravelo en la categoría Men's Street. Curiosamente no hay restricción de edad para practicar este deporte, por lo que la joven patinadora ganadora Raisa Leal, de 11 años de edad, afirmó que no tiene problemas en competir con atletas mayores y con más experiencia, con lo que mostró su satisfacción tras el logro alcanzado en este evento. Me sentí muy feliz porque he alcanzado un buen promedio. He llegado varias veces al podio, en tercero, en segundo, y después de llegar primero fue muy alentador. Esta sensación fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Durante la competencia también destacaron los estadounidenses que ocuparon todo el podio de Men's Park y los japoneses campeones en Men's Street y Women's Park. La disputa de este abierto de skateboarding abrió la segunda ventana de clasificación olímpica, en la que participaron más de 200 atletas de 39 nacionalidades. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Cincoa.